Pero es que yo he leído que también en su momento bailó breakdance y bailaba break. ¿Eso es verdad o...? Sí, es verdad. Si es verdad, es verdad. Es cierto, pero esto era, para mis padres era, igual que como la cosa de ser actor, les pareció más o menos bien, nunca pusieron tal, ya lo de andar tirado por la calle bailando ahí encima de un sinta solo y tal. En la calle y eso se preocuparon un poquito, ¿no? Sí, porque era muy jovencillo, esto era octavo de GBO por ahí. Ah, vale, vale. Bueno, es que me ha hecho gracia porque yo también bailo muy bien. No entiendo la risa, o sea... Hombre, perdona, pues tengo... O sea, tengo agilidad. Pues no lo dudo. Yo he pensado, a lo mejor el Luis quisiera bailar, pero claro, montar esto aquí, ¿no? Ni que sea un paso, ¿eh? A ver, no, espera, espera. No quiero yo presionar. Si tienes cuerpo, tienes cuerpo, si no... Bueno, yo acabo de cenar, no sé si... Acabas de cenar, claro. Mira, casualmente... Qué cosas, ¿eh? Yo tengo aquí un pequeño equipo para poderlo hacer. ¿Qué? Espera, espera. A ver. Solo con que... Ahora. ¿Te animas? Lo que es el marcaje, ¿eh? A ver, Luis. Pues que aquí la moqueta es malo. Pero ahí mejor, ¿no? No te tires por el suelo. No, no, lo he metido, lo he metido. Lo he metido, que te lo he metido. Este lo ha cruzado así, ¿no? Pero no puede estar más alto. Sí, sí, sí. Sobe, sobe, sobe. ¡Los amigos! Vamos a dar, ¿o es? ¡Buen Gonzalo! Yo tocado otra rama, ¿eh? Oye, es una caja de sorpresas, eh Bueno, esto ya es todo lo que se hace Cuando saques otra peli, pues no sé Practica algo paralelamente, tío Se cocina, macramé Puñetas, o sea, una cosa sencillita Luis, que te queremos mucho, Chato Felicidades por todo, por la peli Gracias, amigos